Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Rolando de la Fuente, soy actor de doblaje desde hace 22, casi 23 años. He trabajado en muchísimos proyectos que tú has visto a lo largo de tu vida, en los Simpsons, he trabajado en Mr. Robot doblando a Christian Slater, que yo soy Mr. Robot. Ya había doblado a Chucky en alguna película de las anteriores, y en esta ocasión tuve la oportunidad... ¡Ah, Freddy Krueger! Y ahora tuve la gran oportunidad de doblar a este... Que es mi psicópata favorito. El mayor reto de doblar a Chucky fue darle una voz parecida pero diferente, con una personalidad propia, y que aparte nos conquistara entre la ternura y el terror. Bueno, para mí hacer la voz de Chucky me representa un trabajo actoral muy interesante, que fue llevado a cabo no solo por mí, sino por todo el equipo de personas que trabajaron a nuestro lado, como la directora Lobe Santini, como Toño Colín, que fue nuestro ingeniero de audio, que logró un gran trabajo, un trabajo espectacular, de mucha concentración, de mucho regresar al personaje, y representa un paso más en la carrera, que nos permitirá trascender a una nueva generación de amigos de Chucky. Chucky es un personaje que tiene ya una carrera hecha, creo, creo desde mi muy particular punto de vista, y con todo el respeto a las personas que lo doblaron antes que yo, que ninguno le daba. Entonces todos solo se la pasaban gritando. Creo que también se hizo una posibilidad diferente cuando hicimos la película anterior de Chucky dentro de la franquicia normal. Entonces, esta voz no tiene nada que ver con la otra, porque el otro es Charles, el asesino, el Udihan, vémbela, y no sé qué, que hace esas cosas locas. Y este no, Chucky es un niño, hace cuenta que es una especie como de Pinocho, moderno, que tiene un mal funcionamiento. Y la neta es que todas las personas tenemos malos funcionamientos. Entonces lo importante es que nosotros aceptemos esos malos funcionamientos, que lo cambiemos, y le demos una perspectiva nueva a la vida. Chucky es un personaje divino, y él no tiene la culpa de nada. Él solo es The Body. Buenas noches, Andy. Andy, yo soy tu amigo. Solo hice lo que tú me pediste. Andy, yo soy tu amigo. Pero нет, sí me pediste. Si, Juan cosas, te lo chaco. No necesito, proposals fue lo que tú me pediste. A Na Nara mejor pinta, tú me puso algo que tú me pediste. El Pinto es un personaje disc na la pinta de marcadora, Gracias por ver el video.